Lo que hoy se presenta aquí es una alianza, una firme alianza por 12 colegios profesionales, 11.500 colegiados, nada más y nada menos, que a todo le une una cosa, que es la firme vocación y la más noble vocación de ayudar a los demás. Pues es un auténtico orgullo que del Gobierno de la provincia de Almería, desde la Diputación Provincial de Almería, podamos compartir con vosotros esos anhelos, esas inquietudes, esas esperanzas y sobre todo crea esa sinergia y una de esas voluntades que todo y cada uno de vosotros tenéis en común y que une ese denominador que da un plus y un valor añadido a lo que es todo lo que es sector sanitario de la provincia de Almería. Esta unión representa un logro significativo no solo para los colegios profesionales, que la vayan a integrar, sino para toda la comunidad sanitaria y la comunidad y la sociedad en su conjunto. Y todo ello con el principal objetivo de defender los ámbitos sanitarios representados en cada uno de los colegios. Uniprosal surge como el resultado de la pasión y el esfuerzo de los representantes de los colegios profesionales sanitarios, garantes de la buena praxis de todos los sanitarios, por el obligado cumplimiento del Código Deontológico. Han trabajado incansablemente buscando la excelencia sanitaria siempre. Seguro que el impacto positivo que esta iniciativa tendrá en nuestra comunidad. Representamos y defendemos los intereses de más de 11.500 colegiados de nuestra provincia, convencidos de la necesidad de nuestras figuras para la prevención de enfermedades, promoción de hábitos de vida saludables, la lucha contra el intrusismo, intercambiar conocimientos, participar en políticas de salud o colaborar junto a otra organización y asociaciones de pacientes.